Buenos días y bienvenidos a este curso de guías de práctica clínica de la Asociación Colombiana de Gastroenterología en alianza con el grupo Cochrane y ahora con la Organización Panamericana de Gastroenterología con el fin de llevar la educación médica continuada en particular en gastroenterología a todos los gastroenterólogos que se encuentran en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de una guía muy interesante que se llama la guía de ultrasonido endoscópico en lesiones del páncreas y vamos a hablar de todas las lesiones desde las sólidas, las quísticas, la pancreatitis crónica, el cáncer de páncreas que tanto nos ha afectado, etcétera. Tuve la oportunidad cuando fui presidente de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología de liderar este proyecto de guías clínicas de gastroenterología y también tuve la oportunidad como presidente de la Organización Panamericana de Gastroenterología de socializarlas también y colaborar con el presidente actual de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, Dr. Pineda, para realizar este curso que se ha extendido por toda Latinoamérica. Para nosotros es un orgullo poder participar en él y poder proyectar nuestra experiencia académica a todos ustedes. Este es el hospital donde trabajo en Bogotá, Clínica Reina Sofía, y también en el Hospital Universitario Clínica Colombia, donde tenemos unos departamentos de gastroenterología y en las unidades de endoscopia digestiva muy fortalecidas, además con el uso del ultrasonido endoscópico que hoy es el foco de atención en esta guía de práctica clínica. Como les decía, vamos a tratar lesiones quísticas sólidas del páncreas y pancreatitis crónicas en esta colaboración de estas tres entidades que les he mencionado. Lideramos esta guía con expertos temáticos como el Dr. Diego Aponte, el Dr. Raúl Cañadas y el Dr. Eligio Álvarez. Dentro del equipo epidemiológico y de Cochrane, la Dr. Marcela Torres, PhD, y la Dr. Diana Ángel, además de participantes de un consenso macro en reunión de gastroenterología oncológica, donde estuvo la presencia del Dr. Yao. Todo esto fue fundamental para crear esta guía, donde el objetivo fue brindar a todos los colegas cuáles son las evidencias actuales con referencia al ultrasonido endoscópico en el estudio de la patología de páncreas. También establecer las indicaciones claras del ultrasonido endoscópico en otros tipos de patología, cuándo hacer una biopsia por ultrasonido endoscópico y cómo podemos compararla con las diferentes herramientas diagnósticas y darle la importancia que tiene en el estudio de las enfermedades que en este momento estamos tratando. La población fundamentalmente son mayores de 18 años que tengan lesiones sólidas o quísticas, o sospecha de pancreatitis crónica, o que claramente tengan pancreatitis crónica. No tomamos en consideración los pacientes con alteraciones anatómicas, congénitas o adquiridas que no permiten realizar el procedimiento, o pacientes con comorbilidades severas que contraindiquen el examen, lo cual en síntesis, como ustedes saben, el ultrasonido endoscópico es el acople de una sonda ecográfica de diferentes capacidades de penetración en el organismo a un endoscopio. Entonces, por donde pueda ir el endoscopio y llevar la sonda ecográfica, podemos ir. Si hay algo que impida hacer una endoscopia o que nos desvíe del curso, como es una alteración endoscópica, como anatómica, como un bypass, o otro tipo de lesiones, una gastrectomía, etc., pues no nos va a permitir hacer el estudio del páncreas. Por eso necesitamos la vía anatómica usual del tubo digestivo para que podamos hacer el diagnóstico de las enfermedades pancreáticas. El alcance de esta guía es para que todos ustedes puedan entender cómo hacer el estudio en las enfermedades que hemos hablado y cómo debe aclarar la necesidad del ultrasonido endoscópico en las diferentes enfermedades. Abordaremos fundamentalmente el aspecto diagnóstico y de seguimiento, porque es una guía de diagnóstico, no vamos a abordar el tema de tratamiento. Las preguntas que hemos desarrollado son cuál es la utilidad diagnóstica del ultrasonido endoscópico en lesiones sólidas del páncreas, en adenocarcinoma de páncreas, además usando contraste. El contraste actualmente se usa por vía endovenosa durante el procedimiento ecuendoscópico y nos ayuda muchísimo a facilitar ver algunas lesiones. Vamos a ver qué tan valioso es esto. ¿Cuál es la utilidad de un examen citológico? Es decir, hacer una punción con una aguja a través del ecuendoscopio para complementar el diagnóstico tanto en lesiones quísticas como en tumores malignos. ¿Y cuál es la utilidad del ultrasonido endoscópico en estadificación de todo tipo de lesiones sólidas malignas del páncreas? Porque no solo son adenocarcinomas, también hay tumores neuroendocrinos que se han malignizado u otro tipo de lesiones. ¿Cuál es el método diagnóstico imaginológico para el diagnóstico de lesiones quísticas del páncreas? ¿Cómo son los protocolos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la seguridad del uso de la punción en estas lesiones? ¿Cuál es el método imaginológico para el diagnóstico de la pancreatitis crónica? ¿Y la calidad de los reportes en ultrasonido endoscópico y punción con aguja fina en masas sólidas de páncreas? Vamos a hablar un poco de cáncer de páncreas, que es también lo fundamental de esta conferencia. Es la octava causa de muerte en hombres y la novena en mujeres. Se estima en el mundo que mueren 138.100 hombres y 127.900 mujeres por esta enfermedad al año. Se presenta una relación hombre-mujer de 1.3 a 1. En Estados Unidos, por ejemplo, se han diagnosticado 43.920 casos nuevos en el año y el 85% de estas lesiones fueron adenocarcinomas. Eso fue en el año 2012. ¿Saben que ustedes pueden imaginar el impacto de esta enfermedad en todos los sistemas de salud y en nuestras poblaciones? En la población negra, en hombres, es mayor comparada con el resto de la población. El 85% de estos ya dijimos son adenocarcinomas y la mortalidad 5 años después de haber realizado una páncreatectomía es del 25 al 30% en lesiones que son menores de 2 centímetros. Sin enfermedad nodal, es decir, sin ganglios metastásicos y el 10% solamente con enfermedad nodal. Si eso es con tumores de 2 centímetros, ¿cómo será cuando las lesiones llegan más avanzadas que en la mayoría de nuestros países? Sin embargo, estamos en unos programas muy fuertes de tratar de encontrar las lesiones premalinas antes de que se desarrolle un cáncer. Una estadificación precisa ayuda a fijar el pronóstico de sobrevida así como el tipo de tratamiento que se debe realizar. El uso de la mejor tecnología disponible para estadificación facilita la selección del tratamiento y por tanto la sobrevida. Aquí vemos lo importante de estadificar adecuadamente. Ustedes pueden ver en el lado de la clasificación tipo T, como lo vamos a mirar aquí, aquí con la flecha, esto es la estadificación del tumor. Es decir, si está in situ, si está limitado al páncreas de 2 centímetros o menos, es T1, si es T2 es porque es mayor de 2 centímetros. T3 es ya cuando se ha extendido más allá del páncreas, pero no ha tomado ni el eje celíaco ni la arteria mesentérica superior. Cuando el tumor envuelve el eje celíaco a la arteria ya es un T4. Y la parte nodal o de adenopatías es de acuerdo a si hay presencia o no hay presencia. Y la metástasis es si hay o no hay metástasis y eso aclara cuál es la estadificación de cada paciente. Entonces ponemos un ejemplo. El que simplemente es un T1, o sea, un tumor limitado al páncreas, pero que tiene nódulos metastásicos locales o locoregionales, sin metástasis a distancia, es un estado 2B. Entonces así es como uno utiliza estas clasificaciones para hacer la estadificación clara del cáncer de páncreas. Estamos utilizando en este caso la de la AJCC, que es el American Joint Cancer Commission, que saca en general una edición cada dos años. Aquí está el resumen del estado T, aquí está el resumen del estado N, y aquí está el resumen de las metástasis que ya les expliqué. Y los diferentes criterios de estadificación. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, en este video, cómo en la región celíaca tenemos la aorta y saliendo de la aorta en esta ecuendoscopia vemos aquí claramente el tronco celíaco, que también se llama el eje celíaco. Y aquí miramos en esta zona la presencia o no de adenopatías de ambos lados de la aorta con el fin de determinar si hay metástasis del cáncer de páncreas al eje celíaco. En este caso, esta región celíaca cuando está comprometida se evalúa con una metástasis a distancia. Es muy grave tener un ganglio celíaco positivo. Siguiendo con esto, podemos en ecuendoscopia ir analizando el parenquima del hígado en búsqueda de metástasis, como lo estamos haciendo aquí. Vemos las venas, los vasos intrahepáticos y más arribita podemos ver claramente las venas suprahepáticas, que son estas. Y todo esto es el parenquima del hígado y todo estudiándolo para hacer una estadificación adecuada. Aquí vemos, por ejemplo, la presencia de metástasis, como ustedes ven aquí. Metástasis en el hígado y con eso ya decimos que esta es una enfermedad metastásica muy avanzada y podemos decir qué tipo de tratamiento debe ser o qué tipo de tratamiento no debemos hacer. Este es un ejemplo de un cáncer de páncreas donde estamos haciendo una punción con esta aguja y tomando una muestra. Y aquí vemos la vena mesentérica superior que después se volvía a la vena porta. Aquí estamos haciendo una punción, vemos el conducto colédoco, aquí va a salir el conducto de Wilson y aquí podemos salir y ver la vena porta. Así es que la punción con aguja fina en los tumores del páncreas se hace y quiero hacerles toda esta introducción antes de responder las preguntas de la guía para que entiendan bien cómo es el funcionamiento. Aquí tenemos otro tumor, toda esta gran masa que ustedes ven acá y ven la aguja ya adentro. Este tumor tiene un componente quístico que vemos acá y un componente sólido donde tenemos en este momento la aguja. Con eso nosotros podemos hacer un complemento del diagnóstico imaginológico que hacemos con ultrasonido endoscópico, haciendo con una aguja una penetración hasta la lesión tanto distal, proximal, aspirar el líquido que tiene la parte quística, todo para complementar el diagnóstico. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión tumoral muy interesante que es pequeña, esta lesión mide como 1.5 centímetros, pero presiona el colédoco al cual dilata, el cístico también se dilata y la vesícula se dilata, tiene aquí barro biliar y vemos cómo esta compresión ha aumentado la presión en toda la zona y dilatado todas estas estructuras y vemos cómo este tumor también ha comprometido en esta zona la pared de la vena porta. Entonces vemos cómo una lesión tan pequeña es de una malignidad severa al comprometer locorregionalmente el colédoco y la vena porta, a pesar de ser una lesión pequeña de menos de 2 centímetros. Entonces también la localización de la lesión es muy importante para establecer el pronóstico. Cuando hacemos técnicas comparativas del ultrasonido endoscópico que tiene una alta precisión para el páncreas y las vías biliares, usamos los equipos lineales para localizar la aguja fina porque permiten ver el trayecto de la aguja. Hicimos una revisión de la literatura muy importante y como ustedes lo ven en este trabajo, entre 1980 y 2010 hubo 418 estudios relacionados con neoplasias pancreáticas sólidas. En cuanto a la sensibilidad de cuando uno compara entre las diferentes técnicas, ustedes pueden ver que la TAC comparada con el ultrasonido endoscópico tiene menor sensibilidad y la resonancia que tiene más sensibilidad que la TAC también es menor en sensibilidad para la neoplasia pancreática, es superior al ultrasonido. Y cuando hablamos de especificidad, el ultrasonido endoscópico tiene una especificidad altísima al igual que la resonancia magnética cuando ve claramente la lesión. Eso hablando de neoplasias pancreáticas. Cuando las neoplasias pancreáticas son de menos de 3 centímetros, como ustedes lo ven acá, el ultrasonido endoscópico sigue siendo superior al TAC y superior a la resonancia y en especificidad similar a la resonancia cuando la resonancia lo ve. Sin embargo, la resonancia es menos sensible cuando las lesiones son de menos de 3 centímetros, que eso es fundamental en este tipo de lesiones. En este estudio comparamos el PET-SCAN, que es la tomografía por emisión de positrones, más la tomografía asociada a la TAC, con una muy buena sensibilidad y en este estudio encontraron una sensibilidad menor que el PET y con especificidad mucho más alta tanto en el PET convencional como en el PET asociado al TAC. Quiere decir que mostró mucha más especificidad el ultrasonido en este estudio, que es un metanálisis. En este estudio de invasión vascular, el ultrasonido endoscópico tuvo una especificidad muy alta del 90% y comparado con la angiografía, tanto sensibilidad fue más alta, la especificidad fue similar y la precisión diagnóstica fue superior del ultrasonido endoscópico comparado con la angiografía. Cuando comparamos el TAC multicorte para detectar lesión, pero similar en estado nodal, en cáncer no metastásico, el ultrasonido endoscópico fue superior a esta técnica multicorte. Cuando habla uno de punción con aguja fina, la posibilidad de obtener un líquido para hacer una citopatología o una muestra para hacer la citopatología y si logramos hacer en la muestra la mutación K-RAS, es fundamental para hacer el diagnóstico de enfermedades malignas y de una precisión global de esta punción muy alta, con especificidad del 100%. El ultrasonido endoscópico también puede utilizar el contraste, como les dije anteriormente, así también como la elastografía, que ahorita vamos a hablar de ella. Permite aumentar la detección de casos difíciles debido a que implica las lesiones hipocaptantes de contraste y no homogéneas, las puede identificar. Además, las lesiones hipocaptantes del contraste que tienen precisión diagnóstica similar para el diagnóstico de anocarcinoma que cuando hacemos una punción. Entonces, son unos instrumentos muy importantes que complementan el estudio. La elastografía, cuando se combina con el contraste, aumenta la capacidad Doppler. Entonces, uno pone el Doppler y ve muy bien los vasos y ve qué zonas son más vascularizadas y qué zonas son menos vascularizadas y así puede identificar cuando es un cáncer o cuando es una pancreatitis crónica ya muy avanzada. La elastografía nos permite mirar la dureza de un tejido, mientras el contraste nos permite valorar más la parte vascular y la perfusión de las lesiones. Entonces, todo esto se complementa y mejora muchísimo la sensibilidad. Les traigo este trabajo que fue publicado recientemente en el cual se comparan entre benignidad versus malignidad, así como entre cáncer de páncreas versus pancreatitis crónica, el uso durante la ecuendoscopia de la elastografía o del contraste. Entonces, en benigno contra maligno, fíjese la elastografía, fíjese el contraste, unas sensibilidades altísimas, en elastografía una especificidad muy alta, midiendo la dureza del tejido con una precisión global muy alta para la elastografía, un poquito menor para el contraste. Y combinadas dan esta relación del 91.6. Para cáncer versus gastritis, pancreatitis crónica, también la elastografía es fundamental con la sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica muy alta. Todo esto complementa y si hacemos las dos técnicas, también tenemos un muy buen resultado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Como ustedes ven, en la lesión de arriba, vemos muy vascularizada una lesión. Esta lesión tiene fundamentalmente un proceso inflamatorio, como la pancreatitis crónica, mientras esta lesión, como ustedes ven, es un tumor que no tiene casi vascularización central, sino periférica, y esto es más de un cáncer de páncreas. Igual aquí, en la elastografía, cuando vemos una coloración mixta, roja, verde y azul, es más de un proceso inflamatorio, como una pancreatitis crónica, y cuando vemos un color predisponente azul, homogéneo, etc., parece una lesión de tipo cáncer, una lesión tumoral maligna. Aquí tenemos ejemplos de lo mismo, y aquí vemos cómo esta zona parece maligna, mientras esta zona no parece maligna, sino inflamatoria, y aquí, cómo vemos también la focalización de una zona maligna, y aquí la podemos acercar muy claramente. El aumento en la frecuencia, en los estudios radiológicos, han llevado a que, en el 1% de todos los estudios radiológicos, se puedan encontrar quistes, en particular de páncreas, y en el 25% de las autopsias, se encuentran quistes de páncreas, con una prevalencia que puede ir hasta un 24%, aumentan con la edad, a partir de los 50 años, y toda esta evidencia de los quistes, están basadas más que todo, en series de casos, y estudios retrospectivos y observacionales. Los tumores quísticos, antes se pensaban que eran unos quistes sencillos, simples, pero ya sabemos, que se deben considerar como tumores quísticos, porque tienen un potencial maligno, algunos de ellos. Hay quistes benignos, como el cistadenoma ceroso, y quistes malignos, o neoplásicos, como los musinosos, o la neoplasia musinosa papilar intraductal, que se llama la IPMN. Hay congénitos, como síndromes multiquísticos, o fibrosis quísticas, hay inflamatorios, como el pseudoquiste, después de una pancreatitis, o un absceso por una sobreinfección, o un absceso hidratídico, o hay neoplásicos, porque sea un cáncer quístico, como por ejemplo, un cista de no carcinoma, o quistes simples o de retención, que son quistes que son benignos. Después de explicar los quistes benignos, como ustedes los ven aquí, también vamos a desarrollar toda la patología sobre los quistes benignos, que pueden ser las neoplasias musinosas, la IPMN que les conté, los tumores de islotes de las células del páncreas, y también el carcinoma anaplásico y las metástasis a páncreas. Esto fue un estudio muy importante publicado por el Dr. Brugui, del Mass General Hospital de Boston, en la cual, en el New England Journal of Medicine, en el 2004, mostró la proporción alianza de los diferentes quistes. Y si ustedes se dan cuenta, los quistes malignos, como les voy a mostrar, entre los musinosos, 27%, los cista de no carcinoma, o sea, ya con cáncer, el 13%, y las IPMN que les conté, de un 24%, y además, la neoplasia pseudopapilar. Si ustedes ven esto, se volvieron la mayoría de los casos de quistes malignos, más que los quistes benignos. Motivo por el cual, tenemos que tener mucho cuidado en el diagnóstico de estas lesiones que se pueden malignizar. Aquí vemos un quiste complejo, multiceptado, un septum aquí, un septum acá, con contenido ecogénico, con nódulos murales, que uno ve en nódulos aquí, de contenido. Aquí estamos tratando de entrar, en ese momento, una aguja para hacer la biopsia, como ustedes ven aquí, va entrando la aguja, para sacar líquido del extremo, tomar biopsia de los bordes del quiste, así como de las separaciones o tabiques entre las porciones del quiste, y llegar a un diagnóstico más preciso, o llegar como en esta lesión, a un tumor, un ciste de nocarcino, ah, perdón, una neoplasia, así es pseudopapilar, que es una lesión muy grave. Esta, en cambio, es una lesión que vemos aquí, ocurre en las personas de edad avanzada, más predominante en mujeres, que son múltiples quístiques pequeños, formando esta bolita, esto es lo que se llama un cista de no maceroso, es un tumor benigno. Entonces, los artículos muestran que cuando las IPMN, como les conté, están de ducto principal, tienen un potencial de malignidad muy alto, y de ducto secundario, también una potencialidad intermedia. Sin embargo, cuando coge las dos, también es una potencialidad de generación muy alta. En los tumores musinosos, es menor que en las IPMN, pero es considerable, la posibilidad de que cuando van creciendo, se degeneren. En el tumor pseudopapilar, como les contaba, es menor, pero también es importante, y en los neuroendocrinos, también se pueden malignizar. Los cista de no maceroso, los quistes simples, los quistes linfopiteliales, y los no tumorales musinosos, pues no tienen grado de malignización. Bueno, es importante, cuando hay pacientes sintomáticos, o cuando está comprometido el ducto mayor, por un quiste en el páncreas, que son quistes que pueden ser malignos. Si hay ganglios regionales también, son criterios de malignidad. Cuando cambia de pronto el calibre del ducto pancreático, o sale un nódulo mural en el quiste, o aumenta el componente sólido, o se engruesan las paredes, o aumenta más de tres centímetros el quiste, tenemos que pensar que son quistes malignos. Eso es muy importante. Cuando no parecen malignos, es cuando son asintomáticos, no dilatan ducto, no hay ganglios regionales, no hay cambios en el calibre del ducto, no hay nódulos murales, no hay componentes, no hay engrosamiento de las paredes, y el quiste menor de tres centímetros, podemos observar. La pancreatitis crónica es la enfermedad inflamatoria del páncreas crónica, caracterizada por cambios irreversibles en su morfología. Se asocian frecuentemente a dolor, a pérdida de la función exocrina y endocrina del páncreas. Son causadas la pancreatitis crónica, puede ser por alcohol, o idiopática, o tropical, o obstrucción, o enfermedad autoinmune o mixta. También hay causa genética. La insuficiencia pancreática exocrina ocurre cuando se ha perdido el 90% de la función del páncreas. Comienza a producir estatorrea, flatulencia, mala absorción de vitaminas solubles a la grasa y de B12, y comienzan los pacientes a tener problemas serios de diarrea. También puede haber insuficiencia pancrática endocrina y hacer que el paciente se vuelva diabético y tener relación también con enfermedades diabéticas genéticas, familiares, que llevan a la pancreatitis crónica y pueden presentar diabetes. Se pueden manifestar con hipoglasemias inicialmente porque la pérdida del glucagón se va haciendo por daño a las células alfa y progresivamente después acaban como diabéticos. Las complicaciones que ustedes conocen de la pancreatitis crónica son muy importantes como ustedes las ven aquí y son bastante significativas, que van desde alteraciones en los ductos pancreáticos, hacer quistes, hasta hacer trombosis de venas plénicas, citis, derrames pleurales o predisposición al cáncer de páncreas. Muchos estudios se han usado para diagnosticar la pancreatitis crónica y el ultrasonido endoscópico en este momento es pieza fundamental. Cuando comparamos, como en este trabajo, el ultrasonido endoscópico con la colangiopancreatografía retrógrada, ustedes ven que en sensibilidad está un poco más alta la colangiopancreatografía, pero en especificidad ya son muy cercanas en este grupo de pacientes. Cuando está comparado con el ATAC, el ultrasonido convencional, convencional, aquí también me equivoqué, es ultrasonido convencional, tiene una sensibilidad muy baja, ese es el ultrasonido percutáneo en el que se pone el dispositivo en el abdomen. Comparado con el TAC. Cuando comparamos el TAC con colangiografía retrógrada endoscópica, es superior a la colangiografía retrógrada endoscópica y más sensible y específica. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica ya no se usa para el diagnóstico porque es un examen de mucho riesgo. Entonces, por eso el ultrasonido endoscópico tiene el papel tan importante porque muestra superioridad en sensibilidad y además una especificidad muy alta. En este caso, un poquito menor que la colangiografía endoscópica, pero no es un estudio invasivo. Cuando comparamos el ultrasonido con la ecografía convencional, obviamente es muy superior al ultrasonido endoscópico. Se crearon criterios y criterios para establecer si el paciente tiene o no una pancreatitis crónica. Y en Rosamund, en Estados Unidos, hubo desde el principio de los años 2005-2007 comenzaron a haber reuniones y se establecieron los criterios de Rosamund que después fueron parcialmente modificados por algunas reuniones de consensos. En el 2015, en esta publicación, ustedes ven los actuales, que son criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores cuando hay lesiones hiperecogénicas, focos hiperecogénicos en el parenquima o la ovularidad como en panal de abejas. Son criterios mayores para decir que hay una pancreatitis crónica y hay varios criterios menores, presencia de quistes, presencia de estrías hiperecogénicas, focos que no dan sombra acústica, hiperecogénicas o cambios ductales menores como dilatación del pancreático principal, una dilatación menor o cuando hay un cálculo dentro del conducto pancreático que ya es un cambio mayor porque es dentro de los ductales un cambio mayor. Y entonces cuando uno asocia algunos mayores con algunos menores, ya se va haciendo el diagnóstico pancreatitis crónica muy consistente o indicativo o indeterminado. Estos son los criterios de Rosmond para pancreatitis crónica. Están publicados en gastrointestinal endoscopio desde el 2009. Entonces llegamos a la pregunta fundamental. ¿Cuál es la utilidad diagnóstica del ultrasonido endoscópico en lesiones sólidas malignas del páncreas? Pues en nuestra guía de práctica clínica después de revisar múltiples estudios vemos que es fuerte a favor el uso del ultrasonido endoscópico en el diagnóstico de las enfermedades malignas. Fuerte a favor también se recomienda para la detección de tumores neuroendocrinos pancreáticos en pacientes sintomáticos con evidencia moderada. Fuerte a favor Recomendamos la utilidad del ultrasonido endoscópico para detección de insulinoma y gastrinoma también con evidencia moderada. Y fuerte a favor se recomienda la punción con aguja fina guiada por ultrasonido como herramienta diagnóstica de primera elección para establecer la etiología correcta de las lesiones sólidas del páncreas con una calidad de evidencia baja porque los estudios no son de muchos pacientes. Sin embargo, es la conducta actual y por eso la ponemos fuerte a favor. También fuerte a favor sugerimos contar con un citopatólogo en sala. Se ha visto que cuando hay un citopatólogo en la sala de cuendoscopia nos puede orientar a que la muestra que tomamos es adecuada y se puede llevar a patología para su estudio. Si no, hace que se tome una segunda biopsia hasta que tengamos una biopsia adecuada para la investigación. Se recomienda también fuerte a favor un entrenamiento mínimo de 18 meses en centros acreditados nacionales e internacionales para formarse en el uso de la ecuendoscopia con una calidad de evidencia muy baja porque obviamente no son muchos los centros y no es mucha la gente comparada con el número de gastroenterólogos del mundo que hace ultrasonido endoscópico. Hay un punto de buena práctica que las entidades públicas y privadas deben garantizar el acceso a este procedimiento en los pacientes que tienen sospecha de diagnóstico de lesión sólida del páncreas. Fuerte a favor se recomienda el uso de la aguja 25G que es la más delgadita de todas para el desempeño óptimo en la punción guiada por ultrasonido en estas lesiones que parecen malignas del páncreas con evidencia moderada porque la aguja 25 muy delgada se contamina menos con sangre y por lo tanto se ve mejor la muestra. Otro punto de buena práctica es la utilización de la aguja para biopsia guiada por ultrasonido y lesiones sólidas de que depende de la experiencia de la persona que lo hace y además de si la lesión es quística o sólida porque el determinar este tipo de lesión así como la experiencia que la realiza tiene un grado de evidencia importante como punto de buena práctica. Después de todo lo que revisamos en la conferencia que hemos desarrollado vamos a la segunda pregunta ¿Cuál es la utilidad del ultrasonido con contraste o con elastografía para el diagnóstico de la adenocarcinoma de páncreas? Ahí vimos varios trabajos más otros muchos que no les alcancé a mostrar y que los pueden revisar en la página web de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología en la Asociación Colombiana porque ahí están todos los artículos y toda la guía larga publicada. Entonces fuerte a favor sugerimos considerar el ultrasonido con elastografía para el diagnóstico diferencial de las masas sólidas del páncreas con una calidad de evidencia moderada así como recomendamos un punto de buena práctica que se sugiere siempre utilizar el ultrasonido con elastografía como guía para saber cuál es el mejor sitio de la punción del paciente. Fuerte a favor sugerimos considerar el ultrasonido con elastografía en caso de una punción con citopatología negativa previa en la cual dirigimos la punción con elastografía. Además consideramos un punto de buena práctica el ultrasonido con elastografía que se realice por ecuendoscopistas entrenados para evitar falsamente diagnósticos que no sean positivos. Cuando usamos la citología por punción con aguja fina a través de ecuendoscopia entre las neoplasias quísticas benignas y malignas como yo les mostré sugerimos fuerte a favor practicar esta punción con el estudio citopatológico de estas lesiones con una calidad de evidencia baja porque los estudios no son de demasiados pacientes pero sí se sugiere también si se puede hacer en el país de ustedes o en el hospital de ustedes y tiene ecuendoscopia hacer el estudio genético y de diagnóstico de masas pancreáticas cuando se obtiene un suficiente tejido para hacer un KIDRAS esto facilita también el diagnóstico aunque nuevamente como es algo reciente hay una calidad de evidencia por ahora muy baja. En la pregunta 4 ¿Cuál es la utilidad del ultrasonido en la estadificación? Ya les mostré cómo es la estadificación de las leoplasias malignas del páncreas y es fuerte a favor la recomendación que sugiere que el ultrasonido es la mejor técnica para estadificación de lesiones malignas del páncreas nuevamente por el volumen de casos en todos los trabajos debido a que es muy poca la gente que hace ultrasonido la calidad de evidencia siempre será baja o moderada. Cuando hablamos del valor de la punción con la aguja fina y el estudio quístico por ejemplo cuando sacamos el aspirado y hacemos no solo la citología sino también hacemos la medición de antígeno carcinamplionario y amilasa en líquido quístico como método diagnóstico de estas lesiones nosotros vemos que es fuerte a favor hacer la punción y aspirar este líquido para su diferenciación con medio de las técnicas que les conté y fuerte a favor hacer la caracterización de esas lesiones quísticas con calidad de evidencia que aunque es baja por el número de pacientes que se hacen en los estudios fuerte a favor también realizar el antígeno carcinamplionario como lo vimos desde el estudio del doctor Brugui en el año 2005 donde mostraba que el equilibrio entre el antígeno carcinamplionario a partir de 192 para arriba en quiste puede relacionarse con cáncer de páncreas fuerte a favor entonces hacer el estudio de corte del doctor Brugui del Maginac Hospital que también fue publicado en el England Journal of Medicine y que muestra que a partir de 192 nanogramos por mililitro podemos encontrar las lesiones musinosas que son las peligrosas fuerte a favor es que no sugerimos el uso de antígeno carcinamplionario como para diferenciar entre benignidad y malignidad es para diferenciar entre una lesión quística o no quística musinosa fuerte a favor hacer el ultrasonido endoscópico en pacientes en los cuales se ha identificado variación en tamaño o morfología de un quiste en seguimiento en la pregunta 6 ¿cuál es la seguridad del ultrasonido endoscópico y punción con agua fina en pacientes con lesiones pancreáticas? fuerte a favor recomendamos vigilar los pacientes después del procedimiento para detectar complicaciones tempranas con una calidad de evidencia también baja es de buena práctica hacer el seguimiento y que el paciente se comunique en caso de dolor o alguna molestia en las 24 horas siguientes al procedimiento y hacer profilaxis antibiótica cuando se va a hacer una punción en lesiones quísticas del páncreas ese es un índice de buena práctica y se recomienda siempre para evitar una sobre infección sin embargo en mi experiencia de más de 25 años haciendo ultrasonido endoscópico y de miles de punciones y toma de líquidos la posibilidad de infección o de pancreatitis o de dolor después de una punción con agua fina es mínima casi no hemos tenido ese tipo de casos en la pregunta 7 ¿cuál es la utilidad del ultrasonido endoscópico? para el diagnóstico de pancreatitis crónica recomendamos con fuerte a favor el uso del ultrasonido endoscópico para el diagnóstico de pancreatitis crónica nuevamente como no son estudios muy grandes de mucha población porque siempre en la endoscopia todos los estudios son de baja población la evidencia de la calidad siempre será baja ¿cuál es la calidad del reporte del ultrasonido y la punción con agua fina en citología atípica en masas sólidas del páncreas recomendamos fuerte a favor estandarizar la información y la gestión de los diagnósticos atípicos en la ultrasonografía endoscópica y punción en masas de páncreas obviamente con calidad de vigencia muy baja cuando uno logra estandarizar el procedimiento el informe y hacer la gestión de todos los componentes de estas punciones mejora muchísimo la calidad del diagnóstico en páncreas con esto doy por terminada toda esta charla sobre la guía de práctica clínica de enfermedades del páncreas y el uso del ultrasonido endoscópico que como ustedes han visto ocupa los primeros lugares en las revistas de gastroenterología y endoscopia digestiva del mundo ya hay revistas dedicadas solo al ultrasonido endoscópico en este momento es uno de los líderes en el mundo del ultrasonido endoscópico en el diagnóstico de las enfermedades del páncreas tengo la oportunidad y la suerte y la experiencia en participar como editor internacional de la revista Endoscopy que es la revista europea de gastroenterología en la revista de gastrointestinal endoscopy que es la revista americana de endoscopia digestiva ambas son las más importantes y con un factor muy importante de actividad y de valoración de artículos en el mundo así como de la revista creada hace unos pocos años que se llama Endoscopy Ultrasound que es la revista internacional de ultrasonido endoscópico que también tiene una evidencia muy importante en estudios de ultrasonido endoscópico y páncreas con todo esto y con la experiencia mía a través de todos estos años les puedo decir que el ultrasonido endoscópico es fundamental en el estudio de las enfermedades pancreáticas muchas gracias ¡Gracias!